Es un lamentable trauma por el que ningún ser humano en duelo debería atravesar, pero a las familias de cuatro personas les pasó al velar a sus seres queridos y encontrar que los que estaban en el ataúd no eran sus parientes. Cuando abrimos no era mi mamá, estaba otro cuerpo con el vestido que nosotros comprábamos para mi mamá. Dice Miguel Paulino que la funeraria le dijo que era posible que el cuerpo de su madre estuviera en otra locación de la empresa, por eso sin perder tiempo salió a buscarlo. Bajo el basement encuentro a mi madre en una mesa como Dios la trajo al mundo, ni siquiera con una toalla por encima. Y como Paulino otras tres familias pagaron entre 7 mil y 12 mil dólares en busca de un servicio profesional funerario, pero en vez de esto fueron víctimas de lo que califican como una negligencia imperdonable. Es una cosa increíble, yo no he visto una cosa tan sucia y tan degenerada. Entre las acusaciones por parte de las familias contra la funeraria ubicada en el Alto Manhattan están las de no haber traído algunos cuerpos a tiempo, confundir los cadáveres dentro del ataúd y en uno de los casos hasta entregarles el cuerpo dentro de una funda plástica. Donde la familia tuvo que ver que le quitaran el plástico y la persona estaba desechada dentro. La ira y los reclamos de los amigos y parientes dentro de la funeraria fue tal que la única persona presente del lugar, la secretaria, se desmayó y tuvo que ser auxiliada por el servicio de emergencia que la sacó en una ambulancia. Quisimos tener una explicación a lo ocurrido y por eso venimos hasta la funeraria donde nadie nos atendió. También hicimos varias llamadas telefónicas a la oficina principal. Infortunadamente no tuvimos respuesta. Incluso una de las familias afectadas nos dijo que ni siquiera ha recibido una disculpa. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto.